Esto que te pasó a ti ahorita, que te olvidaste lo que ibas a decir, tú echas para atrás en tu memoria. A mí se me olvidó lo que iba a decir, ¿sí? Yo no me acuerdo. Pero bueno, aquí todo el mundo hace todo ahora, ¿no? Llevas dos episodios haciéndome esto, Ana María. Yo era cocina. ¿Tú eras cocina? Si a mí no me gusta cocinar, yo pico así a recha. Yo pico así. ¿A qué te refieres, Ana María? Que no hay que llegar primero. Si no hay que saber llegar. Mira cómo hago como que veo. Mira, voy a... ¿Debo buscar eso? Qué vergüenza cuando empieza la gente a ayudarte. ¿Has recibido serenata? Me mandó un mariachi a la radio. Bueno, porque en verano uno sale así como sale, pues. No. ¿Serás tú? ¿Cómo hiciste? No, no. Eso. Eso. No, no. Fía, no te voy a contestar, pero nos tenemos que ir. Vamos con el prohibido, muchachos. Bueno, espérate, ya va. Decimos que este programa se llama como se llama. Este programa que sale en todos los podcasts. Y esto puede haber permitido equivocarse. Episodio 35. Desde Madrid. Cambio. Y... Chau, chau.